Amén. Le invitamos de parte de todos a visitar los sitios en internet, www.soypaz.mx, sinjatora.org en español, nuestro radio, Sinjatora, el canal de YouTube, Shalom132 y la página en inglés, yacoswell.net. Hay poco material en la página de Yacoswell, pero el que hay es suficiente. Es suficiente para entender que hay que hacer teshuva, arrepentirse de los pecados y que el único que salva es Yahshua, Hamashiach, y estudiar y practicar la Torah. Es suficiente el material. Vamos entonces, amados Ajín, a proceder. Bendito es el nombre poderoso de Yahweh. Y es un día privilegiado hoy el que el Eterno nos concede, porque cada día es privilegiado, amados. El hecho de que sigamos respirando es privilegio. No nos merecemos este aire que respiramos. Así pienso yo, cada día disfrutarlo como si fuera el último. ¡Aleluya! Bueno. Muchas personas a veces se desesperan porque quisieran hablar con el ROE. Y bueno, afortunadamente, no desgraciadamente, sino afortunadamente hay mucho trabajo. Entonces, lo que hemos hecho para poder atender, tratar de atender lo mejor a todos los hermanos, es que ellos hablan aquí a la congregación, dan los datos, por ejemplo, si su familiar está enfermo o necesita la salvación en Yahshua. Entonces, hay algo que me quedó en el tintero, como decíamos antes, me quedó en el tintero del tema pasado. El tema pasado sobre la… o sea, esta es la segunda parte del tema de la envidia, en cuanto a las consecuencias a la salud. Porque la primera parte ya está grabada desde hace muchos años. Y la primera parte de este tema la di hace ocho días, en cuanto a la envidia, pero los problemas que causa en la salud. Entonces, hace mucho tiempo leyendo la Tanaj, yo entendí que para el Eterno no hay, para el Roacodes no hay fronteras, para Yahshua no hay fronteras. Él atravesaba las paredes, ya resucitado, Él ascendió a los Shamaim, Él bajó al abismo, eso dice la Tanaj y lo creemos. Él está aquí y en todas partes. Él no tiene límites, como nosotros que somos humanos, Él no está en esta dimensión. Entonces, entendí que si yo oro en el nombre de Yahshua, Hamashiach, todo puede ser hecho con fe y si alguien necesita oración, no necesariamente tengo yo que contestar el teléfono y ministrarle dos, tres horas, porque hay falta de tiempo, hay muchos nuevecitos que están naciendo en el mundo. Entonces, quiero llevarlos a Mateo 8 y esto es porque la gente, ahorita les explico, vamos a Mateo 8, amados Sahin, vamos para allá, nos vamos a gozar. Y esto es para que tú también lo pongas por obra, tú que eres Kadosh, ustedes que son Kadoshin, Kadoshot, aleluya. En Mateo 8, entonces, los ancianos aquí ya saben cómo le hago yo, no es ningún secreto, está en la Tanaj. Llega alguien, por ejemplo, ya se los he platicado en otras ocasiones, llega alguien y me dice, Roe, mi tía o mi mamá está muy enferma, muy grave, ella vive en los Estados Unidos o está en España o vive en Colombia, etcétera, o hablan por teléfono y viven en Puerto Rico, etcétera. Entonces, Yahshua no tiene límites, nosotros sí. Si queremos hacer las cosas con nuestra fuerza, no vamos a hacer nada. Pero si oramos en el nombre de Yahshua, es hecho. Entonces, si una persona no tiene salvación, lo primero que hay que hacer, vaojata adonai, lo geno melechau lam, vexénado Yahshua, bendito eres, Abba, akadosh, Padre eterno, en el nombre de nuestro don Yahshua, ato todo el poder de las tinieblas, en el nombre de Yahshua, Yahshua. Abba, yo te pido por tu inmensa rajem, por, y menciono el nombre de la persona, vamos a suponer que su mamá se llame, no sé, Gloria, es el primer ejemplo que se me viene a la mente, ato todos los hombres fuertes y demonios que estén gobernando, ministrando a gloria y la reclamo para ti bendito Yahshua Mashiach, por favor envía un vallado de tus benditos malajim para que le ministren tu nombre Kadosh, tu nombre es santo tu nombre Kadosh para los nuevecitos Yahweh, Yahshua, Mashiach y por tu inmenso poder porque es inmenso su poder no tiene fronteras yo doy por hecho que tú me escuchaste porque eres bueno, no porque yo sea bueno y lo doy por hecho, no permitas que esa alma pruebe el fuego eterno del infierno o men be o men, uno para empezar, oró alguien que guarda Torah, no cualquier persona no un cristiano de domingo, no, oró una persona que guarda Torah, no es que yo me crea el gran santo, tú lo puedes hacer también, tú lo puedes hacer también dice que la oración del justo puede porque es en Yahshua la oración del justo puede mucho y vamos a vamos a estudiar muchas cosas de que es un justo un justo es aquel que guarda Torah dice Mateo 8 lo tienen verso 5 entrando Yahshua en Cafarnaúm vino a él un centurión rogándole y diciendo Adón, mi criado está postrado en casa paralítico, gravemente atormentado y Yahshua le dijo yo iré y le sanaré respondió el centurión y dijo Adón, no soy digno de que entres bajo mi techo solamente di la palabra bendito Yahweh y mi criado sanará porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados y digo a este ve y va y al otro ven y viene y a mi siervo hace esto y lo hace al oírlo Yahshua se maravilló y dijo a los que le seguían de cierto os digo que ni aun en Israel le haya hallado tanta fe a ver todos el 10 ahora el verso 11 lo voy a administrar en la Japtara de la Parashal Etlejá este Shabbat próximo y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham y Zayacob en el Malhut HaShamayn más los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera allí será el lloro y el crujir de dientes entonces Yahshua dijo al centurión ve y como creíste te sea hecho y su criado fue sanado en aquella misma hora aleluya eso es todo lo que hay que hacer ahora ha habido casos en los que no se sana la gente no sabemos por qué el eterno sana a algunos y no sana a otros no lo sabemos pero lo que sí sabemos es y lo que interesa sobre todo es que las almas sean salvas ¿de acuerdo? ahora tú dirás pero si no entró a los pactos no entró a esto no entró al otro ya lo he ministrado muchas veces y pongo el ejemplo otra vez del ladrón que estaba junto a él en el madero bendito es Yahshua Mashiach no sabemos si era ya realmente yudí se han dicho muchas cosas que se llamaban se llamaba fulano y el otro sultano etcétera pero no sabemos realmente la verdad o sea no se sabe pues entonces ve y como creíste te sea hecho ahora ¿qué entendí con esto? bueno que para los ajacodes no hay distancia no hay límite no hay nada uno dos lo que más corroe a la persona es el odio eso es lo que enferma a la gente y muchas veces el odio es por envidia eso es a lo que quería yo llegar entonces la mayoría de personas que hablan pidiendo oración por algo urgente y así de claro lo hablo no para penar a nadie estoy diciendo solamente la verdad es porque están desesperados están fuertemente atormentados por demonios como dice aquí que está atormentado fuertemente entonces se refiere que a una persona está atormentada por demonios no tanto por el dolor y la idea es que si no perdonó le vino hasta odio pero generalmente es por envidia la mayoría de los casos de personas que odian es por envidia por eso lo puse esta cita y eso es lo que se me quedó en el tintero hace ocho días amado Sajín ahora vamos a entrar de lleno a la segunda parte pero no olvidando estos conceptos que acabamos de ver ¿de acuerdo? ¿sí? bueno vamos a entrar de lleno a la segunda parte entonces haberemos aprendido que la envidia es un pecado que lleva a otros pecados ya lo vimos en éxodo 20 no sé si recuerdan ¿sí? ahora lo primero que nos manda el eterno es no sentir envidia anótenlo eso es lo primero no sentir envidia eso es lo que nos marca el eterno no sentir envidia no codiciarás no envidiarás la mujer de tu prójimo su carro su coche es decir su asno su caballo etc no sentir envidia eso es lo que nos manda el eterno ¿qué es lo primero que nos manda el eterno? no sentir ahora número dos y esto es muy importante amados ajín el número dos es muy importante tomémosle todo en cuenta porque somos mesiánicos hasta donde sea posible no causar envidia eso es para para los que no son envidiosos sino que hasta donde sea posible no causar envidia yo no me voy a poner es un decir un reloj de oro acá que no es pecado pues pero un reloj de oro y un anillo de oro acá y otro acá y otro está en la nariz o sea la idea es hasta donde sea posible no causar envidia pero eso es muy difícil pero no imposible voy a vamos a ver que ante los goyim siempre vamos a provocar envidia y entre los que se dicen mesiánicos también porque son goyim se dicen mesiánicos pero no lo son y entre los mesiánicos no debe de haber envidia pero si pudiéramos valorar esto con termómetro es algo difícil porque muchos que guardan la santidad y de repente acabaron de alcanzar la santidad por así decirlo acabaron de alcanzar la santidad la la consagración el apartamiento para Yahweh y alguien llega con un carro lujoso o nuevo o estrenó carro y entonces la persona que alcanzó apenas la santidad como apenas alcanzó la santidad apenas subió el escalón de la santidad y apenas ya se fijó todavía puede tambalear puede sentir envidia por el que estrenó carro o el que estrenó ropa o el que estrenó un reloj o la que estrenó unos zapatos etcétera entonces hasta donde sea posible no causar envidia pero eso es muy difícil pero hasta donde sea posible yo no tengo que causar envidia tú no tienes que causar envidia ¿de acuerdo? ¿sí? aleluya ahora el no sentir envidia ya quedó explicado en la en la clase pasada en la administración pasada la segunda el segundo aspecto que es hasta donde sea posible no causar envidia esto es si tú fuiste bendecido por el eterno para no causar envidia comparte con los pobres y entonces aunque tengas no te envidiarán comparte con los necesitados con los pobres y entonces los pobres no te envidiarán sino te amarán y no estoy diciendo que sean hipócritas porque les des no o les de yo no, 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 no sino porque no hay motivo ellos dicen este tiene o esta tiene porque tiene una buena relación con el eterno y es de un buen corazón porque cuando estuve necesitado me ayudó y entonces no se van a fijar ni en tus zapatos ni en tu coche ni en tu nada se fijan en tu corazón que eres bueno y bueno solamente es el eterno lo imitamos de él aleluya no sé si me di a entender lo primero no es sentir envidia a ver dígamelo o men lo segundo hasta donde sea posible no causar envidia a ver ahora lo primero ya dijimos que eso o sea ahí está yo ministré sobre los envidiosos los que envidian bueno y del segundo si tú fuiste bendecido porque eres kadosh guardas la Torah etcétera no causar envidia para no ser para no causar envidia lo mejor es compartir con los pobres compartir con los necesitados ayudar a los enfermos y lo digo como médico pero aunque tú no seas médico ayuda a los que están enfermos coopérales con un algo para una receta que necesiten y esa ayuda debe de ser con dos cosas amabilidad y amor es que si hay amor hay amabilidad no decirle pues ya no estés molestando no 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 porque ni siquiera nos piden de nosotros sale ayudar a la gente debe de ser así si ahora estos principios todos están en la Torah los vamos a ir leyendo yo no los sabía pero los practicaba y entonces cuando yo vi que están en la Torah me alegré y hasta lloré porque si nosotros compartimos con los hermanos que son pobres voy a hablar tal cual ellos no nos envidiarán y nos amarán y nosotros ayudaremos si tú estás bendecido económicamente de una porque todos hemos sido bendecidos tú puedes tener un kilo de tortillas extra y ayudar a un pobre con ese kilo de tortillas si si no tú vas a subir unos dos kilos de peso entonces puedes bendecir a otro no estoy hablando de millones de pesos ni de miles de pesos ni de cientos de pesos estoy hablando que podemos ayudar todos a los pobres ayudarnos como comunidad aleluya ayudar a los enfermos mira me dio me dieron esta receta pero no me acompleto que te falta a ver vamos a ver que le falta que le en este caso muchos hermanos acuden no este producto es muy caro y hay el mismo y más barato y es ya nada más con eso ya se está ayudando pero también poner aleluya sí de acuerdo con amabilidad y amor bueno cuando alguien se da a amar la gente no siente envidia cuando alguien se da a amar la gente no siente envidia bendito Yahweh es así amados cuando alguien se da a amar la gente no siente envidia o sea no siente envidia por lo que el otro tiene de acuerdo sí entonces hagámosle así hagámosle así aquí hemos necesitado unos de otros o no hemos necesitado unos de otros unos de otros todos yo he necesitado de ustedes oye por favor no me puedes hacer este favor hacer esto hacer sí 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 claro que sí todos nos hemos necesitado porque no todos sabemos hacer lo mismo y entonces por eso el eterno dispuso que haya diferentes talentos para que nos necesitemos y ayudemos todos bueno en sí la envidia puede causar mal hasta los huesos y causar cáncer en los huesos y eso ya está grabado en los temas del cáncer y a veces en los temas del alma y el cuerpo y demás la mayoría no todos los casos de cáncer en el hueso son por envidia causan problema de artritis artrosis la artritis es la inflamación de las articulaciones artritis deformante o no deformante artritis juvenil la artrosis es la falta de lubricación en las articulaciones y empiezan a doler entonces todo eso provocado por la envidia tremendo verdad hermanos es algo increíble como es posible que alguien acabe con eso vamos a proverbios 14 30 anoten la cita bendito es el abacadus proverbios 14 30 cuando lo tengan me dicen vamos a buscarlo todos todos los espero los espero bendito es Yahweh el corazón apacible es vida de la carne más la envidia es carcoma de los huesos a ver todos o men ahora fíjense que curioso porque así está en el original no no se conocía la palabra osteosarcoma pero yo siento que esto fue profetizado y bien además los médicos que los primeros que empezaron a estudiar cáncer en los huesos sacaron la palabra de la Tanaj porque hay varios tipos de cáncer en el hueso el más el más impresionante es el mieloma múltiple quiere decir cáncer en todos los huesos de una sola vez la persona se le quiebra nada más se recarga tantito ya se le quebró la muñeca es una fragilidad terrible pero en sí el cáncer digo uno de los cánceres más agresivos es el osteosarcoma y miren como dice carcoma porque corro el hueso lo hace pedazos por envidia ¿qué es eso? ¿qué es eso? ¿cómo la envidia puede causar esto? es que es un espíritu demoníaco de envidia recuerden cuando el eterno dice ¿por qué no les he dado un espíritu de temor? ¿recuerdan eso? sí está hablando de un demonio o sea que el temor etcétera es causado por un demonio el miedo el hecho de estar todo el tiempo asustado y demás es un chef y así como se le reprenda un demonio que está queriendo atemorizar atolondrar a la persona con tanto miedo entonces la envidia atrae demonios y los demonios acaban con los huesos esa es la la forma como actúan no es que la envidia como tal envidia bueno quiero el carro de ese y no se me concede pero es que son los demonios los que le están ministrando ¿sí me di a entender? ¿sí? ahora el no perdonar por envidia también causa cáncer el no perdonar por envidia y voy a poner un ejemplo el no perdonar por envidia voy a decirles un ejemplo y después ustedes lo anotan con sus propias palabras ¿sí? déjenme primero poner este ejemplo esto es muy común y yo ya no lo he visto ahorita últimamente pero lo vi muchos años muchos años con muchísima gente que fueron mis pacientes por ejemplo estamos rodeados acá en Tehuacán de muchos pueblecitos ¿es así? entonces hay rancherías ¿es así? hay cantidad de rancherías aquí alrededor de Tehuacán entonces alguien quería el rancho del otro la propiedad del otro las tierras del otro para lógico como eran vecinos ampliar sus tierras porque eso la gente lo mide como si fuera el grande ¿no? entonces ¿qué pasa? que las dos personas que tenían ranchos los dos eran ricos pero a pesar de ser rico de ser rico los dos uno envidiaba al otro porque quería los terrenos del otro o el rancho del otro ¿sí? aquí en México se hicieron cantidad de películas cuando andábamos en el mundo películas mexicanas donde don Juan fulano se peleaba con el otro por el rancho del otro no sé si algún día viste eso ¿sí o no? sí entonces eso era muy común y los dos eran millonarios o sea gente rica bueno ahora ¿qué pasa con el que envidia? ofrece primero le ofrece comprarlo oye véndeme tus tierras pero generalmente el otro como es millonario no necesita vender tierras entonces si el otro no quiere vender el otro ofrecerá más dinero con tal de que le vendan esas tierras como no quiere el otro porque no necesita dinero es millonario igual que el otro entonces va a insistirle va a insistirle en pocas palabras la insistencia se vuelve en un querer forzar al otro a que haga algo que no quiere hacer ahora anoten la idea puedes ponerle dos millonarios dos ranchos uno es envidioso el otro el otro no tiene necesidad de vender el otro ofrece más dinero no se anoten la idea no vayas a poner alguna película ahí el título de una película Juan Charrasqueado ya me quito de problemas si se entiende ahora yo lo vi con mis pacientes o sea algunos pacientes ahora ya no pero lo vi mucho eso entonces se quiere se insiste y como se insiste se forza al otro a que haga lo que no quiere hacer ¿de acuerdo? ¿sí? no sé si pueda continuar ustedes me dicen no es el guión de una película nada más las ideas ¿amen? bueno entonces ¿qué es lo que va a pasar como no acepta más dinero el otro ni intercambio de otras tierras en otro lado ni coches porque es millonario el otro entonces sucede algo lo empieza a amedrentar a darle miedo a amedrentar amedrentar lo empieza a chantajear mira si no me vendes tu rancho te puede pasar algo entonces ya está amenazando de muerte muchas veces yo vi esto medio secuestraban a la gente hace años no estoy hablando de ahorita que ya está esto horrible pero hace años golpeaban a la gente y luego si no vendía lo acababan matando por envidia ¿cómo ves? ¿se anotaron la idea? para que después tú me ayudes a administrar a otros ahora eso lo transpolamos en chiquito en pequeño digamos ¿qué no será si alguien quiere el lapicero del otro? la libreta del otro la mochila del otro el celular del otro la novia del otro o la mujer del otro el coche la casa etcétera así si transpolemos desde cosas pequeñas hasta cosas grandes de todas maneras es pecado es transgresión de la Torah y a veces amados por un celular la gente ha matado ¿si se escuchó? ha matado ahora atención a lo que voy a decir Hasatán y a eso jamás se le reprenda sintió envidia por el hombre anótenlo por eso lo hizo caer Hasatán sintió envidia porque recuerda que él es el principal pecador por eso cayó Hasatán sintió envidia del hombre y lo hizo pecar para que perdiera su posición anoten toda la idea Hasatán ya es como se le reprenda sintió envidia del hombre y lo hizo pecar para que perdiera su posición terrible ¿no? y si perdió su posición porque el eterno lo había puesto como corona de su creación y aunque el eterno es bueno él no perdonó esa transgresión después prometió a Mashiach él vendría mismo a pagar por nosotros pero la idea es que por eso se salió del jardín del Edén y tú puedes escuchar los audios de el alma y el cuerpo el audio número uno bendito es el abacados y vas a ver la espada giratoria y todo eso de lo que expliqué no sé si acuerdan para que no pudieran volver es que con la espada giratoria bueno mejor escúchenlo y van a aprender más en los audios escuchen muchos audios yo me pongo a escuchar los audios dirás no se aburra usted escuchando su propia voz no porque la Torah es una delicia aleluya no por mi voz sino por la Torah si queda claro bueno ahora hasta la fecha Hasatán Yahshua Mashiach le reprenda te tiene envidia me tiene envidia y de una u otra forma nos quiere hacer caer tú sabes si le haces caso eso es por envidia él no quiere que te vayas con Yahshua pero tú te vas con Yahshua pero de ti depende por tu libre albedrío si ves una miradita de pornografía y haces tonterías o esto o el otro o robas el eterno nos libre de eso pero ya cuando se está en una que ducha de maljud ahí ya no interesa eso interesa solamente agradar a la vaca dos o men bueno entonces por envidia Hasatán vamos a ver Eship 3 14 en Génesis 3 14 ahora aunque aunque el culpable fue Java y Adán Adán y Eva al que Isí castiga a Adán y Eva sacarlos del paraíso fue algo de lo más horrible que ha pasado y las consecuencias de ese pecado la enfermedad la muerte todo pero a quien él castiga vamos a ver 3 14 lo tienen de Bereshit de Génesis Yahweh Elohim dijo a la serpiente por cuanto esto hiciste que envidiar y hacer caer al hombre maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida los arqueólogos han encontrado animales de cuatro patas con cola sí y con cola que parece ser tipo cascabel entonces ya se demostró perfectamente que la serpiente era una especie de lagartija pero que podía perfectamente caminar y demás se metió Hasatán en ese animal para hacer hablar a Eva o sea que hablara con Eva con Java y le tentara con el árbol si recuerdan todo eso entonces pero solamente por envidia ahora entonces ya sabemos de donde sale el pecado de la envidia si la envidia sale de Hasatán ¿cómo voy a hacer yo eso? ¿cómo voy a tener yo envidia? soy hijo del eterno no de el enemigo y Asha Hamashe le reprende tú eres hijo del eterno tú eres hija de Elohim ¿cómo vas a tener envidia? ahora si tienes envidia estás obedeciendo al enemigo nada de envidia y para los que tienen compartir con los pobres en cierta forma no ser ostentoso en la manera de vestir para no causar envidia ¿sí? ¿sí? que eso les vuelvo a repetir es un poco difícil ¿no? por eso pues vamos a venir en harapos y todo eso y con un carro que en lugar de que nos lleven tenemos que empujar pero la idea es eso o sea que hasta donde sea posible no causar también envidia y entre los Kadoshin bendice y ellos no te envidiarán te amarán ¿sí quedó clara esa lección? ahora ejemplo de envidiosos en la Tanaj no vamos a ver cada uno pero vamos a recordar lo que hicieron Caín envidió a su hermano Abel ¿sí? él envidió ya vimos que él podía haber dado una ofrenda mejor y no lo hizo eso ya está grabado en las Parashot otro que tuvo envidia Koraj Koré tuvo envidia del puesto de Moshe ¿y cómo acabó? Bilam pero vamos a ir a Jitofel por ejemplo a Jitofel envidioso él incitó para que Absalón tomara el reino que le pertenecía a David al rey David el padre de Absalón a Jitofel el hermano de Salomón del rey Salomón Adonías envidia contra su hermano el eterno había decretado que Salomón fuera el rey no Adonías Aleluya Aleluya otro de tantos porque hay cantidad Absalón del que platicábamos por envidia y recuerden estudiar los audios de Jezabel ahí explico que Absalón porque está en la Tanaj tomaba a la gente la abrazaba y le besaba eso es muy común por eso cuando alguien llega acá a la congregación y empieza a abrazar a las hermanas o sea una hermana disque hermana empieza a abrazar a las hermanas y a besarlas Jezabel no falla o un varón que con todos y es muy mi amigo y esos abrazos que hipócritas son cuidado Jezabel no falla no falla tenlo muy en cuenta ten los ojos abiertos Aleluya no te dejes ay ya llegó este hermanito es tan buena gente que a todos abraza cuidado no estoy poniendo el rebaño en contra unos con otros no tenemos que tener abiertos los ojos ¿se escuchó? sí para que sean bendecidos ahora todas estas personas a ver repítame los personajes que les escribieron ¿qué deseaban? una pregunta no respondan ¿qué deseaban ellos? deseaban lo que no era de ellos anótenlo ese es el envidioso no le pertene lo que no era de ellos que no un envidioso tú dirás eso es lógico Roe envidian lo que no es de ellos sí en la envidia que tú y yo conocemos aquí pero si nosotros vemos con la respuesta que yo acabo de dar lo que no era de ellos para que se entienda lo que Elohim les había regalado a ellos o sea la gente Kadosh a los Kadoshim ¿sí? aleluya porque no es del que quiere ni del que corre sino del que el eterno tiene Rahem ¿omén? y cuando lleguemos a las generaciones en cuanto a las Parashot Toldot o Toledot o Toldot es lo más correcto y se habla ahí de Esaf y Yaacov el eterno amó a Yaacov y aborreció a Esaf y se va a dar la Parashah y vamos a hablar en la Japtara ¿por qué fue eso? ¿qué es eso? tú dirás ¿acaso Elohim es injusto o no? él no es injusto vamos a llegar a esa Parashah cuando se ve y la Japtara ¿de acuerdo? entonces ¿qué envidiaban? eso lo que no era de ellos si el eterno a ti te regaló bendición en lo voy a decir tal cual de varias cosas en belleza en fuerza física en sabiduría en talentos para hacer tu oficio tu profesión te bendijo con una bicicleta una motocicleta un coche etcétera nadie tiene por qué envidiarlo porque el eterno le plaseó dártelo a ti y se acabó es que cada quien sabe cómo trabaja y cómo ahorra y cómo se esfuerza y cómo suda y demás ¿sí o no? pero eso sí los envidiosos luego luego ah no es por esto es por el otro ¿quién sabe qué haría? ¿de dónde lo agarró? o sea si alguien estrena un carro o una bicicleta o zapatos etcétera no hay que ver todo lo que hay anterior todo lo que tú trabajaste y lo que yo trabajé y lo que seguimos trabajando ¿omén? ahora una pregunta no respondan ¿qué resultado tuvieron estos Caín Aquitofel Absalón Coré ¿qué resultado qué resultado tuvieron? o sea cuando una persona envidia ¿qué va a tener? uno se quedaron sin conseguir nada se quedaron sin conseguir lo que querían se quedaron sin conseguir lo que querían ¿o lo consiguieron? Caín Coré Absalón ¿no? Agitofel Adonías ¿subió al trono? ¿Adonías ¿subió al trono? se quedaron sin conseguir lo que querían y dos ahí va lo grave perdieron todo lo que tenían la vida y la vida eterna o sea tuvieron muerte eterna perdieron todo lo que tenían así acaba un envidioso tú sabes si tú sigues siendo envidioso si es que lo eres si no rápido hasta Shuvah arrepiéntete y nada de envidia antes de que acabes con un cáncer en los huesos el eterno reprenda eso queremos salud queremos estar bien bendito Yahshua Mashiach miren de las personas que han ministrado con cáncer ya están grabados esos audios muchas veces si la persona ya se volvió mesiánica empezamos a estudiar y estudiar o ministrarle más bien como yo digo rascarle a su vida y encontramos siempre envidia y odio entonces le dio legalidad a los demonios que hicieran con sus huesos lo que querían los demonios el número uno entonces se quedaron sin conseguir lo que querían a ver repitan eso muy bien y el número dos así acabó un envidioso así acabó un envidioso así acabó y aquí la cosa es grave porque no nada más van a perder lo que tenían o sea sino me refiero a que ya no hay oportunidad no hubo oportunidad para llegar al cielo ahora voy a voy a decirles salgo y ahorita lo anotan el envidioso inclusive debía pensar que lo que ahora tiene no le pertenece entonces el envidioso debería pensar siquiera inclusive debería pensar que lo que tiene ni siquiera le pertenece el aire que respira no le pertenece es como si el ojín le dijera te quito el aire no te pertenece para que se te quite lo envidioso ¿cómo seguiríamos viviendo? pero nosotros no somos envidiosos entonces ahora si anota la idea el envidioso inclusive debía pensar pero no lo piensa que lo que tiene ahora ni siquiera le pertenece y puede ser que lo pierda entonces nosotros si anotaron la idea completa ni siquiera el aire que respiramos por eso inicié con esa reflexión ni siquiera el aire que respiramos disfrutar cada cosa que el eterno nos regala vamos a Proverbios 27.1 anoten la cita Mishle Proverbios 27.1 los dichos del rey Salomón y entonces el envidioso mañana haré esto el que es pecador mañana haré el otro etcétera pero lo dicen con orgullo nosotros decimos si el eterno lo permite si el nombre bendito de Yahweh lo permite no te jactes del día de mañana porque no sabes qué dará de sí el día todos amén ahora el envidioso piensa que nunca va a ser descubierto pero tarde que temprano o temprano que tarde o sea el pecado de la envidia con la acción que hizo qué acción robo difamación de otra persona etcétera se va a saber y nada más va a caer en ridículo tarde que temprano pero más bien temprano que tarde el pecado de la envidia con su acción recuerda que la envidia yo lo dije hace ocho días primero es en el pensamiento y después es en la acción si recuerdan y dije que repasaran profundidades del alma y de la mente para los que tuvieron tiempo y ganas aleluya porque a veces no hay tiempo de veras hay hermanos que trabajan desde sol a sol pero bueno entonces el pecado de la envidia con su acción robo esto el otro difamación tarde que temprano se va a saber que él es el malo y el otro es el kadosh o la kadosh y solamente va a quedar en ridículo bendito es Yahweh él es justo amados amén ahora si tan solo fuera entonces el pecado de la envidia en la mente vamos a ver unas citas de la Torah porque aquí nos dedicamos a estudiar Torah y la Tanakh completa vamos a ver Levítico 25 verso 17 anoten la cita Baikra 25 verso 17 si tan solo es en la mente debemos de temer a Elohim y ni siquiera pensar nada ni siquiera envidiar nada no envidies nada ya lo ministré hace ocho días de acuerdo no envidies nada nada no necesitamos envidiar nada estemos contentos con lo que tenemos dice Shaul inspirado por el Oaxacodes el color de ojos que te dio así está perfecto el color de pelo así está perfecto la altura que tienes así está perfecto así no tienes por qué ponerte unos tacones apenas vi varias personas caminando en el centro como con zancos iban todas de lado qué terrible ha de ser eso caminar con esas cosas tienen Levítico 25 17 y no engañe ninguno a su prójimo está hablando del pensamiento aquí porque el engaño se condiciona en el pensamiento sino temer a vuestro Elohim porque yo soy Yahweh vuestro Elohim a ver todos 17 o men entonces si tan solo la envidia es en la mente recordar este verso este Pazuc ¿de acuerdo? ahora vamos a proverbios de donde veníamos vamos a proverbios allá 23 17 23 17 si te das cuenta en esta cita de Levítico dice temer a Yahweh ¿sí? entonces si le tememos no envidiamos ni en el pensamiento ni menos en acción nada no envidiamos nada que el otro tiene que bueno que fue bien ganado que bueno aleluya que fue mal ganado es problema de él con el eterno pero yo no voy a envidiar algo ni se ha ganado con honradez ni se ha ganado con robos etc no me importa nada y así vivo un libre aleluya proverbios 23 17 no tenga tu corazón en vida de los pecadores antes persevera en el temor de Yahweh todo el tiempo te das cuenta otra vez el temor de Yahweh todos el 17 Omen ahora ya vimos que causa enfermedades graves generalmente es en los huesos lo que ya la cita que ya vimos ahora otros ejemplos de envidia por ejemplo para la redundancia la envidia por saber más Torah eso es muy común a mí me pasó o sea yo no tuve envidia de nadie ni tengo envidia de nadie hay gente que sabe mucho más Torah que yo lo he dicho no somos los únicos ni los mejores pero de que me tienen envidia porque muchas veces me lo dijeron en mi cara muchas personas ¿qué puedo hacer? yo me pongo a estudiar así como tú ¿qué problema hay? estudiamos y ya se acabó por saber más Torah eso no debe de ser si supuestamente somos todos mesiánicos lo más común la envidia por los dones del Baja Codis la envidia por los dones del Baja Codis y la gente que envidia dice ah por eso respetan a ese o a esa pero ¿qué culpa tenemos o tienes si tienes los dones del Baja Codis por tener los dones del Baja Codis por ser sabio bueno sabio solamente el eterno pero somos sabios porque tememos al eterno por ver 1, 2, 7 pero si sabemos más Torah que otros bendito Yahweh les enseñamos y los sabios que nos enseñen ¿es así? es muy común eso amados no caigamos en ese juego del enemigo no caigamos en ese juego del enemigo ahora ¿qué pasa con todo esto? o sea ¿cómo actúa todo esto? el envidioso actúa como Hasatán porque es su hijo es su hijo ¿por qué los Yehudín de ese tiempo en Juan 8 le decían bastardo etcétera a nuestro gran Adón Yahshua Elohim no sabían lo que decían y él les decía si fueres hijos de Abraham Abraham las obras de Abraham harías ¿sí? pero les dijo que eran hijos de Hasatán ¿sí es así? ¿por qué? ¿por qué crees que se dio eso? por envidia porque él reunía multitudes Yahshua y reunirá multitudes él sigue reuniendo multitudes mucha gente se está viniendo al conocimiento de la Torah aleluya entonces un envidioso va a actuar como Hasatán ¿cómo actuó Hasatán? ya se cuando se le reprenda engañó dice que la serpiente era astuta astuta para robar dice Yahshua robar matar y destruir ¿sí? ¿sí es así? eso está en Yohanan entonces así va a actuar el envidioso va a robar va a matar ilusiones ilusiones ni siquiera dinero o sea va a matar no va a matar una vida va a matar ilusiones de alguien robar matar destruir destruye todo tipo de cosas entonces lo que quiere Hasatán Yahshua le reprende es sacar a la persona del camino de la salvación por envidioso dice si yo logro que este vea pornografía al rato ya se estará masturbando perdón que hable yo tan claro y al rato ya está perdido voy a hacer hasta lo imposible dice el diablo y Yahshua le reprenda para que este caiga no le des gusto por favor no le des gusto aleluya démosle gusto al eterno bendito es su nombre entonces como serpiente te va a querer con esa astucia que engañó a Adán y a Jaba tú dices si te se deja sacar del camino de la salvación ¿cómo lo va a envolver el enemigo el adversario que Satan Yahshua le reprenda a la persona lo va a sacar del camino de la salvación y lo lleva al mundo y el mundo es cosmos el mundo es idolatría no me refiero a los muñecos tú ya lo sabes idolatría de cualquier tipo idolatrar su propio cuerpo idolatrar sus ojos sus pestañas su propia hasta su carro su casa todo eso etcétera un envidioso más de la Tanaj ya acabamos de estudiar hace poquito que la apostasía es es contagiosa ¿sí? Jeroboán dijo que no suban a Yehushalayim envidioso pero ¿con quién se estaba poniendo? con el Eterno no tanto con Roboán el hijo de Salomón ¿y cómo acabó Jeroboán? acabaron con su casa y eso lo vamos a ver en los próximos temas no suban a Yehushalayim vénganse conmigo envidioso ese es la clásica el clásico apóstata es envidioso entonces dice no suban a Yehushalayim vénganse conmigo ese es el apóstata envidioso ahora voy a afrontar a la quejila local y mundial con esto y va a ser por tu bien los voy a afrontar no a todos cada quien va a saber cómo está no anoten nada véanme nada más tantito la casa la construiste en la forma como lo hiciste por imitar a alguien por envidia o simplemente por imitar bueno esa casa me gusta creo que es funcional etcétera creo que es lo mejor o la construiste por envidia quiero que sepan esto en varios años he aprendido esto la gente construye su casa de tal forma por envidia las reuniones sociales donde la gente iba de un lado para otro y ah pero ya tiene estas cortinas cómo es posible voy a poner unas cortinas mejores pero ya tiene esta alfombra yo voy a poner una alfombra mejor entonces no se hizo la casa al gusto de uno sino por envidia yo no lo hice así bendito es Yahweh ni mi consultorio ni mi casa ni lo que el eterno me ha bendecido no no me no me interesó lo que tuviera el vecino lo hice como el eterno permitió que me diera cuenta o sea de ideas etcétera y darle la idea al arquitecto y demás pero la gran mayoría de la gente envidia la casa del otro y la hace conforme al otro pero por envidia no se hace la casa para sí para gozar su casa y tener privacidad con su esposa sus hijitos el coche el coche que se tiene fue porque lo quisiste así o por envidia por imitar a alguien más entonces si hay pecado tanto en la casa como en el coche como cualquier otra cosa que tengas ah es que alguien vio un lapicero vio un lapicero que tenía fulano yo quiero uno como ese igualito hay tantos lapiceros diferentes yo ando con este que cuesta tres pesos lo mismo vale que yo firme una receta con un lapicero de oro con este de tres pesos del mercado es así lo que interesa es la orden que se da vámonos es lo mismo yo por aquí voy a estar envidiando mírenlo por cierto hay que cambiarlo ya pero ¿por qué envidiar? entonces analícense yo lo afronto a la congregación te vistes como te vistes por valga la redundancia por imitar a otra o a otro por envidia imitemos imitemos lo bueno no lo malo imitemos lo espiritual también si se les enseña cómo vestirse como eso eso es otra cosa pero que tu casa que tu carro que lo tuyo lo que tengas tú lo que te pongas no sea por envidia es muy común esto en la sociedad y desgraciadamente a veces entre muchos que se dicen mesiánicos se repite alguien se empieza a vestir de una manera y al rato más en las mujeres eso no cada quien vístase con recato sin yutz o mucho recato pero como a ti te agrada como le agrada el eterno más bien pero que te agrade tú también como te vistes igual para los varones pero no por imitar porque eso es envidia y yo no estoy ciego ni loco ni tonto yo me doy cuenta y a veces tú estás danzando o dice de que iba a afrontar tú sabes y te queda el saco igual para allá para todos los ajim de la isla mundial y apenas los que van a ser ajim entonces cuando tú estás danzando yo estoy orando me voy al shengadol no sé si te has fijado me voy a la menorá etcétera y al mismo tiempo estoy orando yo me fijo y bendigo al rebaño yo lo bendigo yo no maldigo al rebaño yo bendigo al rebaño porque ustedes son de Yahweh las ovejitas somos de Yahweh pero cuando veo eso digo abacados pule esto abacadol mira cuánta envidia ¿por qué? ¿por qué digo eso? porque me doy cuenta y eso nosotros no tienes por qué imitar eso no lo hagas yo oro oré al eterno y en este momento vuelvo a orar para que estas palabras lleguen hasta el fondo de tu alma y no envidies nada no te fijes en los demás más que para lo bueno aleluya si no envidiamos seremos libres si envidias eres esclavo de Hasatán eres hijo de Hasatán no estoy hablando ni ofendiendo a nadie tú sabes si eres hijo de Yahweh o no los hijos de Yahweh no envidiamos a nadie nadie imitamos lo bueno porque lo dice el Atanag imitan lo bueno desechan lo malo imitemos lo bueno pues lo bueno que hacen ah caray este estudia mucho yo voy a estudiar pero no por jugar competencias yo quiero aprender que me enseñe Torah que me enseñe Torah que me enseñe a orar que me enseñe como intercede como ora por los enfermos unos por otros etc pero no eso no caigas en eso y mira que el tiempo ya se está acercando y el eterno se fija en todo eso amén bendito es Yahshua Mashiach y miren que todo lo que les acabo yo de explicar amados no 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 es ciencia ficción yo lo practico yo lo practico ahora yo te puedo decir con toda autoridad que el eterno da a sus hijos a sus siervos si yo lo practico y está bien porque el Atanag no causar envidia a otros y compartir con los pobres haz lo mismo porque yo imito a Yahshua y tú también ya no vas a envidiar amén ni la ropa ni el calzado ni nada tu casa si la vas a construir construyela como a ti te guste no por lo que el otro tenga o no tenga a ti no te debe de importar eso y entonces Shaul dice una palabra no os hagáis y me gusta esa frase porque muchas veces uno como que trata de cuando está uno conociendo talada de librar no que a mí no me toque esa piedra etcétera no, eso no son piedras aquí no aventamos piedras aquí lanzamos la Torah que es la palabra no imites a nadie solamente a Yahshua llene y y y Gracias por ver el video.